Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estaba aburrido y hoy voy a buscar otra página parecida a LearningML y a Teachable Machine y encontré, que no recordaba y que la he usado, Machine Learning for Kids que está muy bien, ¿vale? me he metido ya con mi cuenta, pero vosotros podéis trabajar sin vuestra cuenta ¿vale? de hecho me voy a salir para que veáis, pruébalo ahora pero yo voy a entrar porque tengo mi cuenta y es mejor, ¿vale? ahora, ir a mis proyectos puedo tener tres como máximo, voy a borrar los otros dos voy a tener uno nuevo, que va a ser palabras, inglés, bien mal ¿vale? tipo de proyecto texto en español, almacenamiento pues lo voy a almacenar en el navegador porque es la nube tengo límite de tamaño puedo hacer desde cualquier sitio pero tengo límite de tamaño y en el navegador no tengo límite de tamaño porque lo guarda en el disco duro, digamos en algún sitio crear venga entrenar añadir etiqueta bien esto es lo que yo quería que puedo añadir un fichero y he encontrado está buscando también y he encontrado en Kanger un archivo que está regular no es muy usable pero si tiene palabras bien y palabras mal y no dos o tres no dos o tres vamos a ver cuántas tienen aquí está el fichero negative words y positive words pues eso es lo que voy a cargar ¿vale? vamos a ver bien positive words en inglés ¿por qué tarda en cargar? porque tiene dos mil seis palabras y negative words ¿por qué tarda? porque tiene más ¿vale? pues muy bien pues volver al proyecto lo voy a entrenar esto va a tardar un poquito tengo dos mil seis ejemplos de bien y cuatro mil siete y siete y siete y siete veintitrés ejemplo de mal voy a entrenar el modelo ¿vale? y me voy a esperar un poquito ti 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 acaba de empezar él lo está entrenando y mientras me hace preguntas ¿cuál es el tiempo? bueno estás esperando para terminar el modelo para terminar el entrenamiento para responder esta pregunta ¿cuál de los siguientes define mejor aprendizaje no supervisado? aprendizaje no supervisado if es no te usa dato no etiquetado lo clasifica en cual similar es un conjunto de datos a otro ahora cuando usa etiqueta pues supervisado ¿vale? a ver si tengo razón bien siguiente pregunta ¿tardará lo que tarda? ¿cuál de estos sería más probable ser sucesivo? coleccionar un pequeño conjunto de ejemplos entrenar un sistema probar cuán bueno es añadir más ejemplos entrenar otra vez probarlo otra vez y repetirlo hasta que sea mejor más ejemplos es mejor así que decide que necesitas millones de ejemplos empieza a coleccionar un mogollón de ejemplos y gastas meses coleccionando seleccionando más y más y más no mal tienes que hacer esto empezar un poquito a poco ay mira ya he terminado available ya está para probarlo hombre para probarlo lo que voy a hacer es poner una palabra o me puedo poner una palabra de la lista pero seguro que el good está entre las buenas y me va a dar 100% claro y bad va a estar entre las malas y me va a dar un 100% porque está dentro pero bueno ya está vuelvo al proyecto crea scratch vamos a hacer un programita con scratch que nos diga si la palabra que yo le digo al gato es buena o mala vale voy a esperar un poquito creando el proyecto scratch es igual solo que tiene estos bloques del machine learning for kids vale entonces primero control eventos hacer clic en que tiene que pasar porque el gato me pregunte algo eso está en sensores preguntar dime algo pues pone algo ya os digo que el scratch luego puedo poner todo lo bonito que quiera y lo que me diga va a ir en respuesta voy a clasificar la palabra respuesta no voy a hacer el if del tirón para que no tengáis que producir tanto código si operadores igual porque voy a comparar si reconocer el texto que texto la respuesta es igual a bien pues me dice por ejemplo gracias y si no pues que diga tú a palabra necia oído sordo palabra necia oído sordo vale ok ya está si ya está dime algo beautiful gracias otra vez dime algo ugly ah pues funciona ahora te dice que ya lo que lo estamos entrenando con uno de los ejemplos de entrenamiento tendríamos que usar palabras distintas bueno que vamos a hacer lo que tenemos pues mira si os insulta o os dicen algo malo es un poco chorro lo que voy a decir que lo leo por ahí pero es un regalo que no tenéis que aceptar y por supuesto no contestar con el mismo regalo se dicen algo inmediatamente al tutor o al profesor que esté de guardia oye que este me ha dicho esto se acabó ya hay un problema de en medio y contestar es convertirse en lo mismo que hacen esas personas y vosotros no sois así vale vosotros no contestáis que os molesta mucho otra vez tutor profesor profesora vale pero nadie tiene derecho a insultar a nadie es decir yo puesto a elegir entre decir algo bonito y algo feo prefiero decir algo bonito si no me callo vale porque la otra persona no me ha pedido mi opinión y no se la voy a dar si me la pide pues se la doy de la mejor manera posible digo yo pero no estoy yo equivocado no lo sé bueno una costa vamos a ver